Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito, Bloxia. Hoy quiero hablaros sobre 10 mujeres feministas que han cambiado el mundo, que seguro que os encantará. Empezamos. Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. Top 10 Mujeres Feministas que han cambiado el mundo A lo largo de los años ha habido una gran cantidad de mujeres que han marcado un antes y un después a lo largo de su vida. Y hoy venimos a hablarte de las 10 mujeres feministas más importantes que han cambiado el mundo. Y a pesar de que a día de hoy las mujeres han logrado cambiar la sociedad tal y como se la veía en años anteriores, para ello se tuvo que luchar durante largos años para hacer valer sus derechos. Pero desgraciadamente a día de hoy aún se presencia el machismo en la sociedad y esto es una lucha constante que se vive para así poder lograr un día acabar definitivamente con estos pensamientos hacia la mujer. Como he comentado anteriormente en la historia se han vivido grandes cambios y avances con respecto a los derechos de las mujeres, ya que hubo un tiempo en el que éstas no tenían ni voz ni voto. Por ello se inició una lucha y protesta para hacer valer sus derechos, y una lucha constante contra la igualdad de género. Por ello hoy día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, y esto se debe a que durante el siglo XX el movimiento feminista se volvió uno de los más importantes, y es por ello que cada 8 de marzo se rinde un homenaje a esas mujeres que ayudaron y lucharon con valentía para hacer valer sus derechos. Y es gracias a ellas que a día de hoy la mujer ha logrado grandes avances y ha conseguido los derechos necesarios, como el derecho al voto, los derechos laborales y lo más fundamental la igualdad ante la ley. Y es por eso que en este día tan crucial para la mujer queremos rendir un homenaje a esas mujeres que lograron marcar un antes y un después en su historia, que han dejado huella y que gracias a ellas hoy en día podemos vivir en igualdad de género, siendo estas unas mujeres un ejemplo a seguir. Mary Wollstonecraft Esta maravillosa mujer fue una filósofa y famosa escritora británica, logró dejar huella en su historia. Mary vivió durante la mitad del siglo XVIII y fue considerada una de las mujeres más relevantes e influyentes del feminismo, ya que fue capaz de ser una mujer independiente que vivió a base de su escritura, algo que en aquella época era mal visto e incluso imposible de realizar debido a los ideales que existían en aquella época. Mary logró obtener repercusión en el movimiento feminista gracias a una obra suya la cual logró un impulso para hacer realidad el movimiento feminista. Y esto fue porque en su obra argumentó que las mujeres no eran inferiores o menos que los hombres por el simple hecho de la genética, la fuerza o la capacidad de cada uno, ya que la idea de este pensamiento venía del tipo de educación que habían recibido. Clara Campoamor Esta es una de las mujeres más reconocidas en España y una figura muy destacada en la lucha por el derecho de las mujeres. Vivió durante los años 1888 a 1972, Clara trabajó como funcionaria, secretaria, telefonista y se licenció en derecho, y como la gran abogada que era defendía los derechos de las mujeres, llegando a ser diputada en el año 1931. Por ello Clara Campoamor fue una mujer feminista que marcó su historia, ya que era una gran defensora del derecho al voto de las mujeres, la igualdad jurídica y la igualdad de género. Convirtiéndose así en una mujer ejemplo, puesto que cuando su padre murió se vio obligada a abandonar sus estudios y dedicarse a trabajar. No pudo hasta sus 32 años matricularse en bachillerato, pero a pesar de todo logró sacar adelante sus estudios y culminar con sus estudios de derecho a sus 36 años, siendo una de las pocas mujeres que lograba licenciarse en aquella época. Berta Lutz Esta mujer brasileña fue una gran precursora del feminismo en su país, ya que una vez conoció los movimientos feministas que se originaron en Europa y Estados Unidos, ella también se unió a la lucha de la igualdad de género, logrando así ayudar a la inclusión de la igualdad de género en la Declaración Universal Sal de los Derechos Humanos. Por ello Berta fue muy reconocida, pero sobre todo por la lucha que llevó a cabo en su país para poder lograr el derecho al voto femenino. Gracias a ello fundó en su país una Universidad de la Mujer, ya que además fue una reconocida diputada del Congreso y luchó por lograr grandes cambios en la legislación laboral para que ésta fuera igual tanto para hombres como para las mujeres. Sojourner Truth Este fue el nombre que esta mujer de origen afroamericano llamada Isabella Van Wagener adoptó. Fue una mujer que nació esclava y luchó por conseguir los derechos de las mujeres debido a la abolición que sentía por la esclavitud en su país. Se la reconoce por uno de los discursos más conocidos bajo el nombre de Acaso no soy mujer, el cual pronunció en el Congreso de la Mujer en Ohio. Por ello esta mujer es uno de los grandes símbolos del feminismo, ya que además de ser una de las fundadoras del movimiento feminista, también luchó para así acabar con la pena de muerte y lograr algunos cambios en el sistema penitenciario. Hipatia de Alejandría Esta fue una mujer filósofa y matemática que llegó a ser directora del Museo de Alejandría durante su época, donde eran pocas las opciones de educación. Su padre fue un gran filósofo y por ello estudió filosofía, astronomía, matemáticas, física y lógica. Por ello fue una mujer influyente no solo en el ámbito de las ciencias, sino que además también destacó en la política. Hipatia fue una mujer que fue brutalmente golpeada, violada y asesinada por un grupo de monjes integristas, ya que fue tachada de bruja y hechicera. Hipatia fue muy reconocida por ser un icono de la filosofía, además de que hizo grandes aportaciones en matemáticas y astronomía. Por ello se incluyó su cuadro en la Escuela de Atenas donde también aparecen los filósofos griegos más importantes de la historia. Susan B. Anthony. Esta fue una de las mujeres más relevantes del movimiento feminista en Estados Unidos, ya que fue la líder del movimiento sufragista en su país. Durante gran parte de su vida se dedicó a luchar por el derecho al voto de la mujer, además fue la presidenta de la Asociación Nacional por Sufragio Femenino y junto a Elizabeth Cady, fundaron juntas la Sociedad Femenina en Nueva York. Christine de Pizan. Esta mujer fue reconocida por ser una de las primeras en escribir un alegato feminista, aunque es cierto que el feminismo arrancó a raíz de la Revolución Francesa, ya en años anteriores había mujeres con la conciencia feminista, como lo fue Christine, quien escribió el libro de la Ciudad de las Damas durante la Edad Media, y que fue catalogado como la primera obra que reivindicó los derechos de las mujeres. Flora Tristan. Flora fue una famosa escritora y una reconocida feminista francesa, ya que ella fue la fundadora del feminismo moderno. Inició su campaña en su país, logrando así conseguir la emancipación de la mujer, además también fue una gran luchadora por acabar con la pena de muerte y una gran defensora en la mejora de los derechos de los obreros. Concepción Arenal. Por ello en su obra A la mujer del porvenir defiende los derechos de las mujeres, puesto que en él relata que la mujer se encuentra en igualdad de condiciones que el hombre, y que la mujer no es menos que el hombre ni a nivel físico ni intelectual, como se suponía que era, ya que así era el pensamiento en aquella época. Kate Shepard. Esta mujer feminista fue una gran luchadora del voto femenino en Nueva Zelanda. Kate logró el voto de la mujer y por ello convirtió a Nueva Zelanda en el primer país donde las mujeres también podían votar. Gracias a ello se logró que en todo el mundo se realizaran acciones para poder lograr así el voto femenino en todos los países del mundo. Conclusión. Como puedes ver son muchas las mujeres que son reconocidas por el movimiento feminista, ya que gracias a ellas se lograron un antes y un después en la historia de la mujer, siendo así estas las mujeres feministas más reconocidas que lograron cambiar el mundo gracias a su incansable lucha por defender los derechos de las mujeres y la igualdad de género. A día de hoy se sigue en la lucha y se realizan manifestaciones en honor a todas y cada una de las mujeres que lucharon para hacer del movimiento feminista una realidad donde todos somos iguales ante la ley y estamos en igualdad de género. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! Si quieres ver estos y muchos vídeos más no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!